Don Luis es uno de los más de 47 mil trabajadores de supermercados y a costa de sus 13 años laborando para Bonds decidió que ya era justo una mejora en su salario, uniéndose a miles de los empleados que exigen un aumento de 5 dólares en el transcurso de 3 años. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nuestro salario que estamos ganando actualmente realmente no nos alcanza para vivir, para comer, para pagar la renta. De acuerdo a un estudio hecho por Kroger, se demostró que el 78% de los trabajadores de supermercados batallan para alimentar a sus familias. Porque muchos compañeros viven en sus carros, no tienen lugar a dónde vivir y tienen problemas financieros para pagar sus rentas, para pagar su comida. Sus menores están sufriendo también. Y de no haber progreso en las negociaciones, la huelga está programada para este próximo miércoles. Que mejoren sus propuestas de contrato en cuanto a salarios, en cuanto a salud y seguridad, en cuanto a más horas, más personal. Y es que el último intento de negociación fue el 6 de marzo y terminó siendo completamente fallido, ya que la compañía les ofreció un incremento de 60 centavos por año, lo que vendría siendo un dólar con 80 centavos por los próximos tres años. Pues aquí tuvimos que estar nosotros los ocho días, incluso hubieron personas que trabajaron seis días a la semana, este, enfrente aquí y arriesgando nuestras vidas y la de la familia también. Incluso yo me enfermé. Entre las empresas incluidas están Rolfs, Bonds, Pavilions y Albertsons. Y como asegura doña Yolanda, ella no ha recibido nada más que buenos tratos por parte de los trabajadores. Yo soy clienta de Bonds por 10 años, solo aquí compro mi comida y son buenos empleados. Por su parte, Rolfs emitió un comunicado refiriéndose a la situación diciendo que los tres objetivos durante las negociaciones son recompensar a su gente, mantener los alimentos asequibles para los clientes y que el negocio sea sostenible para generar más empleos. Desde Corea Town, Carmen Márquez, Noticiero Telemundo 52. Gracias por ver el video.